La calle de la Paz Que es el malestar por parte del gobierno que no ha atendido las demandas hasta el momento Decía el ejecutivo de los maestros de Santa Cruz De que a más de un mes no existe avances en los pedidos Las exigencias que está realizando al gobierno central Por ejemplo, mayor presupuesto para el sector Mayor cantidad de ítems, que es una demanda nacional Y también el rechazo a la maña curricular O por lo menos consensuar los contenidos Son demandas que hasta el momento no han sido atendidas Y esto hace que el sector esté en emergencia No solamente en Santa Cruz, sino a nivel nacional Vienen ustedes, en segundos más, ya se va a partir Desde la calle de la Paz y Vallivian Hasta algunos puntos estratégicos Para iniciar un bloqueo de 24 horas Que va a estar acompañando El paro de 24 horas Que ya se acata en Santa Cruz Y en todo el país Contra el gobierno central Es una gran cantidad de maestros Hombres y mujeres Que están en estado de emergencia Y que coordinan a nivel nacional Estas movilizaciones contra el gobierno central Además de ello Además del paro de 24 horas También existe bloqueo de carreteras Por lo menos en 10 municipios de Santa Cruz Así lo informaba el ejecutivo Osman Cabrera Y el cierre de fronteras Que va en coordinación Con otras regiones del país Que están en estado de apronte Exigiendo una solución inmediata A este conflicto Al ministro de educación Edgar Parin Quien es el que está Llevando adelante Vieron ustedes Ya inicia Ya inicia esta movilización En el centro de la ciudad Por parte del ejecutivo Osman Cabrera Es un movimiento que se genera A esta hora de la mañana Y que decimos Es una movilización A nivel nacional Y Santa Cruz Está acatando Tanto el paro de 24 horas Como los bloqueos de carreteras Y también avenidas Que obviamente Es el malestar Que se expresa Hacia el gobierno Del presidente Arce Vamos a iniciar Vamos a ir en una marcha Cruzando la ciudad Vamos a escuchar Y vamos a instalar puntos de bloqueo En el segundo anillo Compañeros Así que ahí van a llegar Nuestros colegas de la tarde Y así sucesivamente Compañeros Cumpliendo El paro de 24 horas Colegas A nivel nacional En toda Bolivia El día de hoy Cuando hay un maestro urbano Estamos parando actividades En contra del capricho Y la eternidad De un ministro Que no quiere entender La demanda educativa Compañeros Así que todos Viva y colegas El día de hoy Todos listos Para hacernos escuchar Compañeros Y que viva El magistrado En Santa Cruz Vamos compañeros Con su pancata Bajana Nos vamos acomodando Para iniciar Compañeros Esta marcha Y el primer bloqueo De avenida Compañeros ¿Se inicia esta movilización? Si estamos iniciando En este momento El paro de 24 horas Movilizado En todo el país En Santa Cruz No es la excepción Así que de alguna manera Estamos acá firme Le pedimos al gobierno Que tome atención Al presidente De una vez por todas Si no tiene el ministro Cambiemos de ministro Y podamos Una persona Que pueda gestionar Los recursos para educación ¿Qué reporte A nivel nacional De cómo está esta jornada? Si, tenemos reporte En Roborede Tenemos en Puerto Suárez Tupiza, Uyuni Yacuiva, Villamonte Ya están bloqueadas Las carreteras Y las ciudades Capitáles también Ya están empezando Con sus puntos de bloqueo En las ciudades ¿Estas medidas Serán contundentes? Contundentes En todo el país Y a nivel departamental Y nacional En todos los lugares Donde haya un maestro urbano El día de hoy No hay clase ¿Qué punto de fronterizo Profesor está? Está bloqueado Villazón Está bloqueado Yacuiva Está bloqueado Puerto Suárez Y este Está también en el lado De Cobija Está bloqueado Para el lado de Cobija En Brasil ¿Ven voluntad Del ministro de educación Por ejemplo Que es cabeza De la cartera de estado? Vemos voluntad De parte de él Solamente terquedad Capricho se cierra No plantea propuestas Para los maestros Y queremos lamentarnos Que el ministro No haya una seriedad Por parte de él Para plantear propuestas De resolver el conflicto ¿No? ¿Cuál será el primer punto De bloqueo aquí? Nosotros vamos a ir Vamos a cruzar la ciudad Y vamos a ir al segundo anillo De Cristo Y ahí vamos a repartir En la siguiente rotonda ¿No? Muy amable La palabra del ejecutivo De los maestros urbanos Ya inició la marcha Miren ustedes Maestros, hombres y mujeres Del magisterio urbano Están ya movilizados En un paro de 24 horas Que está siendo acompañado Con bloqueos En diferentes avenidas De Santa Cruz La primera será El Cristo Redentor segundo anillo Se van a instalar En puntos de bloqueo Se reparten a otras zonas más Y hablan de una medida Contundente Expresando el malestar Contra el gobierno Del presidente Arce Esta es la acción Que marca inicialmente Esta jornada de día viernes El malestar de los maestros Una movilización A nivel nacional Con paro de 24 horas Bloqueo de carreteras Y también cierre De puntos fronterizos Vamos a estar En cualquier momento Informando Con más de esta situación Que se genera De Santa Cruz Y también En todo el país Seguimos con la programación De la red Gigavision A nivel nacional Diga ¡Gracias!